¡Vamos! 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 Me dame pingüe piran, me dame alma piran Dambu'n nuru singe suci, nosmana, tali negar obayi Memang pula sering de penahan Negin ora, sampe mongkononan Kaunaka gengeraku, enke sucian Mutiake, lamung iskawinan Kecilu mongkononan, negin duran Kaunaka gengeraku, enke sucian Dambu'n nuru singe suci, nosmana, tali negar obayi Memang pula sering de penahan Dambu'n nuru singe suci, nosmana, tali negar obayi Negin duran, sampe mongkononan Kaunaka gengeraku, enke sucian Mutiake, lamung iskawinan Kaunaka gengeraku, enke sucian Kaunaka gengeraku, enke sucian Kaunaka gengeraku, enke sucian Dua lima singa, beskawinan Seja tarisnya peki, maka pori sayang Dua lima singe suci, nosmana, tali negar obayi Memang pula sering de penahan Memangkulah sering de penahan Menangku denguran, sampe mongkononan Memangkulah sering de penahan Penangku denguran, sampe mongkonora y 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